Hola Aries, ¿cómo estáis? Bienvenidos, empezamos vuestra lectura, lectura general para ti y vamos a empezar por una canalización donde vamos a ver la energía que viene a tu vida ahora mismo, Aries, la energía que se está moviendo y los mensajes de tus guías. Me muestran una persona. Aparece como la silueta de una persona, la energía de una persona. Dicen, Aries, no se está sintiendo bien al lado de alguien, al lado de esta persona. ¿Puede ser que sea una persona que tú sientes como que te apaga, Aries? ¿Puede ser que sea una persona que tú sientes como que te apaga, Aries, la energía que se está moviendo para ti ahora mismo es esa, que se provoca un final con esa persona. Es una persona que tú ya llevas tiempo sintiendo como que te apaga, que no te sientes bien al lado de esa persona ya. Puede ser una amistad, puede ser un familiar o puede ser una pareja para otros. Viene un final. Se va a provocar como una situación, ¿bien? Donde tú, digamos, como que vas a poner las cosas claras a esa persona, Aries, y se provocará ese final. O sea, lo que tú vas a hacer, digamos, es como abrir la puerta para que ese final se produzca. Vamos con la lectura. Vamos a ver qué más aparece de esta energía que han dicho. La carta del 3D Bastos. Esta carta habla de abrir los ojos, de ver las cosas con claridad y de tomar decisiones, de atreverte a hacerlo, ¿vale? El emperador, la carta de tu signo, signo de Aries. La carta del emperador habla de tomar el control en tu vida. Vamos a sacar la línea de arriba. Tomar el control en tu vida, Aries, sobre todo, en la parte emocional. Yo siento que la parte emocional es la que más descontrolada tienes, más desequilibrada. Puede ser por esa persona, ¿bien? Entonces, donde te insisten ahora mismo en la lectura, la energía se centra en tomar el control de tus emociones. Pero tomar el control de tus emociones no significa solo que si tú te irritas en una situación, tú tomes el control para no irritarte. No es solo eso, sino que también tienes que dejar ir cosas o personas que te hacen sentir mal para tú equilibrar tus emociones y subirlas. La carta del dos de espadas significa que tienes una posible venda a los ojos. Fíjate, la templanza, equilibrio, es que es lo que más necesitas ahora mismo. La carta de la luna, al lado de la templanza, habla de desequilibrio y es aquí tenemos a la persona, ¿no? Es una persona, Aries, que yo siento además que no te está siendo sincero, sincera en absoluto, porque es una persona que te puede estar mintiendo, ¿vale? Y por eso es el punto donde te dicen que abra los ojos, ¿no? Es necesario que tú veas la realidad. Porque hay cosas ocultas, a ver, no es en sí, no os vayáis a lo mejor a que, wow, esta persona es que me está engañando, me ha hecho un engaño brutal, muy grave. No, no tiene por qué. No tiene por qué. Simplemente puede ser una persona que te engañe, a lo mejor estando contigo por interés, ya te está engañando, ¿vale? Una persona que a lo mejor te está diciendo te quiero y no te quiere. Hay muchos tipos de engaños, de mentiras, ¿vale? Que no tiene por qué ser de algo material o de algo físico, ¿no? Sino simplemente de sentimientos, de emociones. Esa persona yo siento como que acapara a Aries en todo momento. Quiere que Aries haga lo que esa persona dicte, lo que esa persona diga. Es como que te absorbe, Aries. Es lo que siento. Te absorbe muchísimo la energía de esta persona. Entonces, lo que tú vas a hacer es abrir los ojos. Ten en cuenta que te han dicho que viene una energía fuerte, ¿bien? Que se va a provocar algo, algo va a pasar. Y ahí es donde tú tienes que aprovechar para tomar la decisión y para decirle a esa persona que no quieres más estar con él o con ella. No quieres más ver a esa persona. Ya sea familia, ya sea pareja o ya sea una amistad. Pero si tú no te sientes bien, si esa persona te está absorbiendo mentalmente, emocionalmente, es una persona que tiene que salir. Tiene que salir de tu vida, Aries, como sea. Bien, vamos a sacar una última carta mensaje para ti. El nacimiento de una nueva era. Algo nuevo viene para ti, pero es que para que algo nuevo llegue, algo añejo tiene que marcharse. Nuevas creaciones ven la luz y sueñas con un nuevo mundo. Aquí os dejo con la lectura y el mensaje final, Aries. Nos vemos mañana. Chao.